Año de 1900, de 1930 Se murió Hilario Carrillo, era acordada y defensa Carrillo llegó a su casa, y le dijo a su señora Ponte tu vestido negro, no sé qué me pase ahora Carrillo se fue a San Pedro, y en las calles no cabía Hacia bailar su caballo, porque de veras podía En San Pedro había una plaza, y Carrillo entró al azar Como ya lo conocían, le empezaron a gritar Le gritó toda la plebe, también le gritó Pascual Son los bueyes de tu rancho, anda, enséñate al azar Carrillo le contestó, bájate tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes, y en la salida nos vemos Tocó la casualidad, que los dos salieran juntos A las once de la noche, Carrillo hoy era difunto Vuela, vuela palomita, vuela, vuela pajarillo Cuando avisara la sierra, se murió Hilario Carrillo Las flores de tu florero, son como tu demonio Pero qué bonitas Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Primero compré el florero y después lo llené de flores Amores por los de nuestros amores Amores por los de nuestros amores Como han llorado mis ojos Música Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Y te gusta dame un beso Y te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tiene Que tiene Música Voy a cantar un corrido Y el señor Pedro se queda El año ochenta y uno Pedro se casó con Reina Una mujer muy bonita Para Pedro la más bella Música Pedro le decía a su esposa Se llamara como yo Lo fueron a bautizar Pedrito así se llamó Música Pedro tenía un gran amigo Que lo quería como hermano Pablo así se llamaba Mi diario iba a visitarlo Pero nunca imaginaba Las intenciones de Pablo Música Sus amigos le decían Que su esposa lo engañaba Música Música Cuando se iba a trabajar Pablo al momento llegaba A enamorar a su esposa Porque Reina le gustaba Música Música Merito un cuatro de octubre No me quisiera acordar Música La buena o la mala suerte Pedro no fue a trabajar Pedro no fue a trabajar Se fue derecho a su casa Sin saber que iba a pasar Música Pedro no tocó la puerta Porque llaves el traía Música Cuando la puerta se abrió No creyó lo que veía En su casa y en su cama En su casa y en su cama Pablo con Reina reía Música Pedro sacó su pistola Y les iba a disparar Música Pero en medio de los dos Un niño empezó a llorar Un niño empezó a llorar Como queriendo decir Papi me vas a matar Música Pedro se fue pa otras tierras Y a los quince años volvió Música Lo primero que encontró Fue a Pablo y Reina los dos Aquí te mueres cobarde Aquí te mueres traidor Música Echaron mano a sus fierros Y Pedro sacó primero Música Le disparó tres balazos Pablo cayó muerto al suelo Le iba a disparar a Reina Y una voz se oyó a lo lejos Música Era Pedrito su hijo Que enojado le gritaba Música ¿Por qué mataste a mi padre? Si él no te ha ofendido en nada Pero juro que esta muerte Hoy mismo será vengada Música Su madre contó la historia Como y cuando lo engañó Música Pedro perdonó a su padre Pablo al panteón lo llevó Pedro se fue con su padre Y Reina sola quedó Música Ya se ha salido ese preso Música 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 Lleva por nombre Lorenzo Y le dicen mano negra Música Música Su madre se lo decía Su madre se lo decía Sea por el amor de Dios Música Lo sentenciaron a muerte Porque mató a 32 Música Música La tropa lo persiguió Música 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 Como a las tres de la tarde Se soltó la balacera Música Música Ya me voy a despedir Música Me voy por esa ladera Música Ya les vine a referir Cuidado con mano negra Música Por el rabo y sus riberas Cuanto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas Por Tamaulipas y Texas Como hay hombres con delito Unos trafican la hierba Y otros el polvo maldito Música Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar Música En el condado de Hidalgo Pagó todos sus delitos El gobierno americano Mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo Los de la ley eran cinco Música Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo Pero al conocer a su hijo Subió las manos en alto Música No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname Perdóname le gritó Música ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda a avisar a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito Música 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 Tienes tus ojos bonitos Tu boca color de rosa Música Cachetes coloraditos Toda te ves bien hermosa Música Cuando me miras parece Que me vas a dar un beso Música Si estoy cerquita Yo tiemblo Pienso que no lo merezco Música Soy muy pobre Tú lo sabes Música Yo no te puedo engañar Música Solo te ofrezco cariño Música Mis brazos pa' trabajar Música 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 Quisiera ser Juan Tenorio Y tener mucho dinero Música Pa' cantarte luego en coro Y decirte que te quiero Y decirte que te quiero Música Te quiero por ser bonita Que más te puedo decir Música Tengo una linda casita Música Donde podremos vivir Música Espero que tú me digas Música Que si me vas a aceptar Música Para entregarte mi vida Música Y así podernos casar Y así podernos casar Música Voy a cantar Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Música Llamado ese Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Música Música No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Música Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno Música El general le decía ¿Cuál es la gente que manda? Música Son ochocientos soldados Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda Música El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que guía? Música Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Música Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Música Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Música El general le decía Yo te concedo el indulto Música Música Pero me vas a decir Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado? Y la causa que juzgo Música Música Valentín como era hombre De nada les dio razón Música 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 Vuela, vuela, palomita Parate en aquel por ti Música Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Música 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 En un lagún terre del año Tres de la sierra paseaban Música Música Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que los llamaba Música Música En San Nicolás del Oro La amapola y sembraban Música La preparaban en vidrio Y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Los soplones lo esperaban Música Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Música Música Los llevaron al penal Para dirles un proceso Música Música Se quedó el número uno Pero se encuentra contento Música No me despido Acapulco Porque pronto volveré Música Música Por sus calles alumbradas Música Justoso me pasearé Música Se despide el número uno Música Muy pronto lo van a ver Música 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 Se tomó sus vacaciones Música 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 Música